La Hora de los Pueblos Es un planeta cambiante al cual no habría que identificar con un puñado de elecciones. Tengo la sensación que hay una multilateralidad que llegó para quedarse. Que un proceso electoral diferenciado en un sector de Luna Sur no implica que Rusia o que China o que Irán hayan bajado las banderas de su autonomía y de su desarrollo, ni que el Papa Francisco afloje en su visión tercerista y equilibrada de la relación de fuerzas mundiales. Sin embargo, claro, en la República Argentina esos datos se entrecruzan. Vamos a hablar de América Latina, vamos a hablar del mundo y de su incidencia en nuestro país con dos queridos amigos. Uno de ellos ha estado recurrentemente en el programa y otro aparece hoy con un libro que vale la pena tomar en cuenta en ese nexo internacional y nacional. Dio Giacomini, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Gabriel? Con gusto estar nuevamente por acá. Un gusto que estés aquí. Juan Salinas, ¿cómo andás, Juan? Muy bien. Uno de los grandes investigadores del periódico argentino. A ver, mostrá tu libro. Mostrá a la cámara. Caso Nisman, secretos inconfesables. Es el primer tomo. Creo que el tema del acuerdo del grupo de los 5 más 1 con Irán a nivel energía, la nueva relación del norte con Irán en general, hace que la Argentina parezca desacompasada, ¿no? Porque la Argentina, que venía marcando en los foros internacionales esa orientación de pacificar los vínculos, atenuar, morigerar las contradicciones, ahora se encuentra representada por sectores que, como Patricia Bullrich, como ejemplo clave, consideran que Irán sigue siendo el demonio, ¿no? En realidad se identifican con lo más turbio de la derecha norteamericana, ¿no es cierto? Lo peor. Ahí es realmente. Se acercan al Tea Party, ¿no es cierto? O sea, están en esa línea. Y, por supuesto, siguen planteando lo mismo. Incluso, si lo miramos en su política latinoamericana, es un extremo al que en Obama no llega, digamos, ¿no es cierto? En el marco así de que están tratando de terminar el acuerdo del paz de Colombia. Es decir, una cierta política donde, si bien, y por supuesto Estados Unidos pretende avanzar sobre Latinoamérica, no es con ese enfoque. Vos sabés que los sectores a los que estás haciendo mención, que a veces aparecen públicamente identificados con el Tea Party, ¿no? Son una combinación empresarial muy turbia. Finanzas, drogas y armas, ¿no? Sí, sí. Es complicado. Digo porque este gobierno llega con la bandera de la seguridad, la bandera del narcotráfico, combatir el narcotráfico. Bueno, cada vez que algún gobierno aceptó esa filosofía para combatir el narcotráfico, bueno, el cuerpo del delito es Colombia y México. Colombia y México, ¿no? México más claramente, diría yo, ¿no es cierto? Sí, además cuando uno ve que se decreta la emergencia en materia de seguridad, hay dos cosas. Hay una que es evidente, que es que se preparan para la represión, pero no me parece que sea la principal hoy. Me parece que la principal es que se abrió la temporada de caza en cuanto a la compra de todo tipo de artilugios electrónicos y de know-how a Israel, sobre todo, también a Estados Unidos, y sin ninguna licitación ni control. Entonces, vamos a asistir ahora a mucha gente. Yo creo que se van a enriquecer muchos, y creo que hay una avidez de hacer negocios, pero también cabe una autocrítica aquí, porque el kirchnerismo, quizás para compensar lo que estaba pasando con el tema Mianima, y todo eso, había dejado en el Ministerio de Defensa unos contratos con Israel, que después tiraron para atrás, pero que dejaron ya el camino abierto para esta explosión que hay ahora, a través de Patricia Bullrich, que bueno, Patricia Bullrich es un agente gringo de la CIA, que se yo, Gallimberti era de la CIA, ella era la cuñada y secretaria de Gallimberti, con carácter transitivo, y viendo con quién se casó, y el sistema que tiene es evidente que es de la derecha norteamericana, y también es cierto que... Vale señalar en esa dirección, como aclaración, porque hay como lugares comunes, no siempre investigados en la vida política, la CIA no es la organización que defiende los intereses norteamericanos, es la organización que defiende los intereses de cierto sector de empresas, financieras y armamentísticas norteamericanas, es decir, digo, porque si no parece ser una agencia estatal, la CIA también contribuyó con el FBI a barrer con la actividad industrial y sindical norteamericana, desde los años 50 a 30. Hay una maravillosa... Hay un libro muy bueno sobre la historia de la CIA de Norman Mailer, que se llama El fantasma de Harlow, pero es un libraco de 900 páginas, que yo para leerlo me tuve que ir de vacaciones una vez, y tomarme todas las vacaciones para poderlo leerlo. Pero hay además una película maravillosa que hizo Robert De Niro y que la dirigió y él actúa como fundador de la CIA, que se llama El buen pastor. Es una película que dura como tres horas, es altamente recomendable porque se ve cómo se conforma la CIA, y la CIA tiene un origen guas, guas, tango, saxo, and protestant. Y el que la forma es irlandés, que es Robert De Niro, verdaderamente fue un irlandés el primer jefe. Y hay un momento crucial de la película donde dice, acá en la CIA ni negros ni judíos, y católicos algunos solamente porque estoy yo. Hay una situación interesante en esta campaña norteamericana, no sé si han leído más a fondo quién es Bernie Sanders, el candidato que se ha acercado a dos décimas de Hillary en estas elecciones en Ohio. Es un tipo realmente notable. O sea, ni siquiera tiene una diferencia con Obama, porque Obama era el primer negro que jugaba la carrera porque tenía toda una carrera hecha previa, donde era un típico asimilado, digamos, hombre del Estado. En cambio, Bernie Sanders es todo lo contrario. Bernie Sanders es un outsider, inclusive es un independiente. Juzgó para la interna demócrata porque decidió jugar la interna demócrata, pero no tiene ninguna de las características que tenía Obama. ¿Y vos, que tiene alguna posibilidad de llegar? No, yo no creo porque lo van a matar. Desde eso lo matan. Además, si llegan lo matan, pero además a nivel electoral hay que abrir el juego a la votación popular. Recordemos que en Estados Unidos... Ese es otro problema, claro. Claro, de todas maneras es interesante. Hay una nota muy buena. Creo que yo se las mandé esta mañana. Si no, se las voy a mandar. Léanla porque realmente no se puede creer la historia de Sanders. Es un bicho raro dentro de la política norteamericana, consecuente con sus principios, denuncia el sistema electoral... ¿Ves acordar a James Jackson, de algún modo? Sí, es una cosa notable. Realmente muy interesante. Y aparte ha llegado a tener un caudal de voto que es insólito, con una personalidad de ese tipo, lo cual revela que en Estados Unidos el tema económico sigue estando muy vigente porque plantea un aumento del salario mínimo de 7 dólares y medio a 15. Sí, pero es que la ridiculización de la industria norteamericana por parte de los mismos servicios de inteligencia a través de los medios de comunicación no ha sido tan distinta si uno rastrea a flor de seibo en la República Argentina. Así las corporaciones financieras que necesitan rápida circulación y acumulación inmediata dejaron de lado la producción industrial. Se terminaron comprando autos en Guatemala o autos japoneses. Depende de la gama a la que quieras tener acceso. Digo, la actividad sindical que se quiebra con el macartismo no se recupera en Estados Unidos y hace mucho daño. También como enseñanza para la Argentina. Tanta prédica antisindical, antisocial, de los sectores conservadores. Bueno, eso termina en barrer con la industria local. Y eso genera desempleo y eso genera inseguridad. Digo, para decirlo de una vez, porque parece que los tipos estuvieran... Como agitan la bandera de la seguridad, parece que estuvieran dispuestos a cuidar a los argentinos. Una manga de mentirosos. Es interesante lo que está pasando en el mundo en este caso porque el péndulo, y también en la Argentina, parece ir de nuevo hacia los sindicatos, sobre la clase obrera organizada. Y nos encontramos con que hay clase trabajadora organizada, pero no hay movimiento obrero, porque no hay movimiento. No hay... todavía no existe un programa, una perspectiva, algo que movilice a los sindicatos. Hay cierta... todavía... Se está armando... Puede ser, puede ser. Lo que pasa es que fue... Se está armando con una celeridad inusitada, y hay que dejar de lado las imágenes televisivas, digamos. Piumato, Barrio Nuevo, no representan a nadie. Acá hay 50 sindicatos industriales en la corriente política federal sindical. Otros tanto con UOM incluido en el movimiento de acción sindical argentina. MTA sin Moyano y CTA estatales que orienta a Hugo Yasky. Eso es realidad del movimiento obrero argentino. Y queda afuera lo gastronómico, y queda afuera Piumato. Sí, y además hay una correspondencia con el fenómeno tan raro que se está produciendo, que es la afiliación masiva al partido justicialista. Y lo mismo. Yo pienso que Bocio hoy decían, Bocio rompe el partido justicialista. Yo creo que Bocio no representa a nadie. Les voy a preguntar en el próximo bloque si están de acuerdo con que el movimiento popular se afilia al partido justicialista, o si mejor buscar la protesta por otro lado. Pero también te quiero preguntar por tu libro. ¿Cuál es la hipótesis básica del caso Nisman? Mientras le mandamos saludos a Carlos Benítez. Y también quiero agradecer, los clásicos nunca están de más, a Juan Carlos Manuquiagno, a la gente de SICUS, que nos manda un material de uno de los que ha participado en la formación que tenemos, que es José María Rosa, un texto de Enrique Manso. Vamos a una pausa y nos reencontramos en el segundo bloque de La Hora de los Pueblos. ¡Gracias!